Recientemente en el marco del Día del Maestro que se celebró en México el domingo 15 de mayo, los obispos del país alentaron a los profesores a ser promotores de esperanza, desarrollo y amistad social. Los obispos también agradecieron el gran esfuerzo de los maestros durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y destacaron el entusiasmo en el retorno a las aulas. A su vez, lamentaron que muchos han abandonado la educación en estos tiempos. En este contexto, los prelados destacaron la urgencia de responder a la exigencia de la educación socioemocional de los estudiantes y maestros con el fin de sanar muchas heridas, así como de disponer y acompañar a los miembros de la comunidad educativa. Por otro lado, tras destacar la importancia de la reforma del artículo 3 de la Constitución, que señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, los obispos expresaron su preocupación por recientes declaraciones de funcionarios menores sobre contenidos que no tienen sustento científico ni responden al momento educativo que vivimos, así como la desaparición de las escuelas de tiempo completo, entre otros sucesos. Los prelados remarcaron, como dice el Papa Francisco, la importancia de poner a la persona en el centro de la educación y señalaron que es tiempo de escuchar a los especialistas, a los padres y madres de familia, a los maestros y directivos, a los estudiantes, a la comunidad en general, a través de los consejos establecidos por la Ley General de Educación.